Elegir la educación de quienes más amamos es la decisión más importante que tomamos como padres y en San José somos conscientes de ello. Nuestros estudiantes tienen la oportunidad de contar con espacios adecuados para nutrir el aprendizaje y la creatividad de cada uno de ellos. Las actividades recreativas son parte del desarrollo humano que necesitan los más pequeños y en San José lo fomentamos. Nuestras aulas son espacio de inspiración donde el conocimiento se comparte y se construye. Los talleres especializados son el corazón de la innovación y la experimentación. Las actividades extracurriculares son el alma de nuestro colegio, donde los talentos florecen. La excelencia académica impulsa a nuestros estudiantes hacia un futuro brillante y esta la reforzamos mediante alianzas educativas con instituciones como Cibertec, Cambridge e idiomas católicos. Cada San Josecino es educado bajo la axiología marista, a través de nuestras pastorales, sembrando en ellos el don del servicio. Nuestros pilares institucionales como la afectividad, solidaridad, participación y creatividad son el faro que guía nuestra institución educativa, así como la imagen de la Sagrada Familia. Y esta gran familia San Josecina está lista para la educación de los que más amas. Colegio Parroquial San José, formando a chalacos en valores y enseñanzas. Colegio Parroquial San José, formando a chalacos en valores y enseñanzas.